Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando ¿Cuándo? Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Solo sé si volverá a querer Solo sé, solo sé La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Debajo de la cama estaba su marido Aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar ¿Qué te fuiste aquella noche? Con él un recuerdo de tu sedición Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía La, 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 la Only you can make the world seem right Only you can make the darkness bright Only you and you alone can thrill me like you do And fill my heart with love for only you Only you Can make a change in me For it's true You are my destiny When you hold my hand I understand the magic that you do You're my dreams come true My world and only you Only you can make a change in me For it's true You are my destiny When you hold my hand I understand the magic that you do You are my dreams come true My world and only you My world and only you You are my dreams come true 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 You are my dreams come true